Se sabe que cuando llegas a una final lo has hecho bien, pero vuelvo a repetir que estás jodido porque quieres ganar la final. Aunque muchos pensaban, muchos de vosotros me decían el otro día, que si la presión la iba a tener uno, la iba a tener otro. Pues ya visteis quién tuvo la presión el otro día, el jueves, la tuvimos nosotros por muchas razones, pero la tuvimos nosotros. ¿Por qué queríamos ganar? Porque teníamos allí 4.000 personas, 4.000 más en la Plaza de Toros y era todo una experiencia nueva. Pero yo quiero también aprovechar aquí ahora en estos momentos y felicitar a mis jugadores, porque ellos son los que han hecho este esfuerzo, han puesto todas las ganas y han puesto toda la ilusión del mundo. Y quizás contra pronóstico nos hemos metido en una final y hemos estado peleando hasta que las fuerzas se nos han acabado por unas razones o por otras. Pero bueno, yo a mí mismo puedo estar orgulloso en ese sentido de mis jugadores. Dolido por no haber ganado, pero orgulloso de los jugadores. Hay que estar súper orgullosos de todo lo que se ha hecho esta temporada y yo creo que va a haber ya un antes y un después, después de ya, ¿no? O sea, yo creo que la ciudad debe ya saber lo que se va a dar el cesto y ya digo, va a haber un antes y un después.